Cuando en la vela Cuando en la vela se siente una herida Porque se pierde, porque se hunde de herida En ese momento Coge el camino al humano Y se apalace a mi hermano La duda de nuevo Cuando en la vela Se siente muy dolor Cuando en la vela Me brinda un camino En ese momento Piensa que todo es posible Por la sangre inmueble Porque se hunde de herida En ese momento Piensa que todo es posible Por la sangre inmueble En la fuerza incumplible Cuando en la vela Se pierde una herida Porque se pierde, se hunde de herida De nuevo Oye Yo vengo para el campo Yo vengo disfrutando Siente nueva Por la sangre inmueble Yo vengo como me lejos en el aceite A veces me traga la fe Siente nueva Por la sangre inmueble Para que el pueblo Siente nueva Siente nueva Porque la luz me está soñando Yo me llamo en el campo Para ti Siente nueva Siente nueva Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti Para todo el mundo entero Siente una caballera Siente nueva 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 ¡Vamos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video.